Espérense ¡Rápido! ¿De dónde salió el abuelo? ¿Eran diez? ¡Rápido! ¡Ay no! ¿A mí cuando empezó lo de los cien? O sin un minuto te va a ganar Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños Te la cantamos a ti Despierta, despierta Mira que amaneció Y a los años y a los años Y la luna ya se cayó ¡Sigue el dibujo a la ritmo, va! ¡Sigue el dibujo a la ritmo, va! ¡A la ritmo, va! ¡A la ritmo, va! ¡Saluda, sombra! ¡A la ritmo, va! ¡Hola! ¡Hola! Espérense, espérense Espérense, así como están Espérense Así como están Acuérdate, Samarita Que vamos a decirle Samarita Samarita Acuérdate que vamos a decirle Unas palabras a la abuela Primero la mordida Ya hablé yo con ellos Ya hablé con ellos Ahora, Samarita Dile Voy a ser víctima del pastel ¿Duro? Fuerte Y que tengan Amorita De tu cumpleaños ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Pero el que sigue? Espérame ¡John! ¡Sigue, Dion! ¡No sigue, eh! Te amo ¡Ay, no! ¡Rápida! ¡Gracias por ser mi abuelita! Otra vez para que salga ¡Hasta es pasar, mi abuela! Ahora tú ¡Feliz cumpleaños, abuelita! ¡Sí, unas palabras! ¡Feliz cumpleaños, abuelita! ¡Te quiero mucho! ¡Sí, Dion! ¡Ganales, mamita, por favor! ¡Ganales, mamita, por favor! ¡Ganales, mamita, por favor! ¡Feliz cumpleaños, abuelita! ¡Te amo mucho! ¡Pásatela muy bien en tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Te amo mucho y pues aquí siempre vamos a estar ¡Amén! ¡Talentán! Unas palabras, la festejada, nada más Yo doy gracias a Dios Yo doy la mordida y ya rápido Yo doy dadas gracias a Dios ¡Empújelo, empújelo! Mis hijos, mis nietos Por la bondad y la misericordia de Dios Y porque siempre estás manifestando Tu gloria, tu misericordia, tu verdad Tu fidelidad en nuestras vidas Te amamos y pronto te esperamos ¡Ven! ¡Vámonos! ¡Ay! ¿Qué te voy a tratar de hacerlo así y luego comértelo? ¡Pues se chúmpalo! ¿No te gusta el merengue? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pareces payaso! ¡No! ¡No vas a contigo para otro pastel de paro todo y agua! ¡Pareces payaso! ¡Sí, parece payaso Dios! ¡Mira, flaco! ¡Mira! ¡Mira, flaco! ¡Mira, flaco! ¡Te gustan mucho! ¡Mira! ¡¿Te gustan mucho! ¡Véganse el café, por favor! ¡Déngase para acá! ¡A ver qué papá! Se tocó ¿Cuál quieres? ¡Ahí voy! ten, te tocó esta mira, que no jale salieron todas muy bonitas luego lo ven súbele a todos, que todo el mundo se entere mira, así salió ahora sí tengo que ver de una por una bueno, ven lo que te escribí por lo menos puedes ver a tu mamá eres la más admirable gracias por dar ni todo en esta vida eres una persona increíble le vas a hacer así vamos a hacer como los viejos tiempos no entiendo uno y ella es su filita misericordia tú vas a tener imaginación tú vas a hacer algo así yo lo hago así no tan rápido yo lo hago así tú hazle así tú no me mantienes más bien no, tú nada más dale así como lo estás haciendo no, así Tomás y Luna ok, tú ya a ver, otra vez a ver, mejor yo lo hago así primero te olvides, ok tú hazle así, nada más pero despacio, ok Luna anda pasando, Samara mira, mira ahora por acá, Samara ahora por acá, Samara vente por acá vámonos por acá, Samara así pasamos entre los niños ahora salimos por acá sí, ahora sígueme, Samara vámonos por acá ahora para acá, Samara vamos, para acá ¿qué haces prima? ¿qué haces prima? ¿qué estás pasando, Samara? no 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 cincuenta Cincuenta ¿cincuenta? Cuatro de ¿cuántosieles? 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 ¿Ustedes se sientan?